El informe Planeta Vivo de la Organización Mundial de Conservación nos da una mirada sobre el estado de los recursos naturales de la escala planetaria. El mensaje principal es que estamos agotando la base de la vida en el planeta, ya hemos llegado al límite donde la mitad de las especies que conocemos están al borde de la extinción y la huella ecológica de la humanidad presionando los recursos naturales está al límite. Recientemente hemos mencionado que apenas hemos llegado al mes de septiembre, a mediados de año, pero ya hemos consumido los recursos que la humanidad necesita para otro año más, es decir, necesitamos casi dos planetas, tierra, para satisfacer los recursos que consumimos. Este informe Planeta Vivo nos da el mensaje de que tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y buscar una manera más armónica para lograr un desarrollo sostenible. Encontramos que Paraguay aún mantiene un nivel importante de biocapacidad, es decir, a pesar de la alta tasa de forestación, de tener una importante huella ecológica que presiona los recursos naturales, todavía contamos con humedales, bosques en el Chaco, algunos bosques en la región oriental, que nos permiten todavía contar con una producción de servicios y bienes de los ecosistemas que pueden mantener nuestra base de vida y poder, digamos, seguir contando con un ambiente medianamente equilibrado. Pero esa región oriental a la que está Paraguay, si con esta elevada huella ecológica y teniendo aún una importante biocapacidad, vamos a tomar la decisión realmente por un desarrollo sostenible e integral. WWF Paraguay, como oficina representante de la Organización Mundial de Conservación, trabaja con todos los actores de la sociedad, del gobierno central, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, grupos, digamos, de ciudadanos organizados para apuntar a un cambio en la forma en que producimos nuestra energía, en la forma en que consumimos nuestros alimentos para lograr realmente una sociedad que sea sostenible y asegurar el bienestar para las generaciones futuras.